¡Aplausos! 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 Habrá que desembaitar las espadas del viento y escribir una canción, aunque no haya algún pretexto. Y de mi cárcel al primero, que pase caminando, al que se quedó pensando, al que no quiere pensar. Al volvido, se le dio a la memoria perdida, a los pedazos de vida, que no vamos a perder. ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Los hermanos! 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 ¡Los hermanos!